Carlos, doctor, parece que Otto Pérez Molina, el agua le llegó a la nariz, ya pasó de la boca. A lo mejor fue algo tan grande, debe haber sido una cosa de una magnitud tal que provocara esa indignación que motivara que le retiraran la inmunidad. Lo que pasa es que la acusación es un atentado contra todo lo que no sea él. Mira, atenta contra el presupuesto, porque negocia impuestos. Atenta contra la nómina, porque hay algo en que hasta los corruptos están de acuerdo. Es decir, yo negocio todo, pero los impuestos no, con eso es que vamos a pagarle a nuestra militancia. Entonces, le estás restando dinero al presupuesto que está destinado a la nómina estatal. Entonces, el presupuesto será más deficitario. Pero también rompe algo, que es un acuerdo no firmado, que consiste en que todos los gobiernos, corruptos o no, respeten el fisco, no se meten con eso. Y él se metió con la mujer esa que la acusaron de negociar impuestos. No sale bien de ahí, no sale bien. El problema es que no es una banda que estaba al margen de él, es que era el palacio que funcionaba. Por eso, porque él era el director de la banda. Ahí viene el tema de si realmente un funcionario puede hacer cosas a espaldas del presidente. Porque hemos visto casos en todos los países de gente que hace algo que el presidente simplemente dice, yo me lavo las manos. Y cuando Hipólito se veía mucho eso, sobre todo. Realmente te metiste en un tema que yo creo que debe ser motivo de discusión. Mira, hoy dice Fadul, la policía es buena. El otro día alguien dijo, la institución es buena, puede haber policías malos. Balaguer dijo en el 61, sean mis primeras palabras de felicitación a la policía y a las Fuerzas Armadas. Ese problema es complejo, es complejo. Es como cuando un padre le viene una información de que el hijo está cometiendo actos. Entonces, tú dices, bueno, déjame dejarle a los otros que lo critiquen. Anoche justamente, estaba un poquito desvelado y vi una película. Fue una película que en una cámara, con una cámara, se vio un policía robarse un reloj en un allanamiento. Y cuando encontró el reloj, le hizo a los compañeros así, como que lo celebró. De eso se constató que uno era cómplice y que el otro se quedó callado. Entonces, él ordenó la destitución de los tres. Se armó un revuelo que hasta la policía le hizo una huelga. Se reveló. En la ciudad de Nueva York. Pero tú sabes cómo fue la huelga. Que al otro día de que él ordenara el arresto, porque no fue de que la destitución, ¿no? Arresto. Se le amanecieron la mitad de la policía enferma. Todos estaban enfermos. Entonces, lo convocó y le dijo, óyeme lo que le voy a decir. Ustedes van a solidarizarse con policías ladrones. Dice, sí, pero yo no estoy en eso. Dice, pero te quedaste callado. Yo no soy soplón. Yo soy un investigador. Dice, usted es cómplice. Por omisión. Entonces, esa situación que tú estás diciendo. Es la situación más difícil. Tú sabes quién tenía un concepto raro. Y yo sí lo criticaba mucho. Balaguer. Balaguer no le gustaba que sus funcionarios cometieran actos. Pero cuando lo hacían, lo cubría. Porque él se sentía que él era entonces cómplice de eso. Porque él entendía lo que tú entiendes. Que un presidente que supuestamente lo sabe todo. Una palabrita que dicen por ahí, que están engañando al presidente. Los presidentes no lo engañan. Demasiada información. ¿Eh? A Balaguer le decían mucho. Presidente, lo están engañando. Es una forma de exculpar la responsabilidad del superior jerárquico. A él le gustaba que le dijeran eso. Pero había presidente aquí que no le gustaba que le digan eso. Por ejemplo, a Hipólito no le gustaba que le digan eso. A mí no me engaña nadie. Entonces, si a ti no te engañan, tú eres el que está cubriendo. Aquí ha habido crímenes, crímenes, que el jefe del Estado ha ordenado que arreglen eso. De de arriba. En el caso del tipo de Argentina. A los Palma Mencilla. Los Palma dijo, no, mire, acójanse al asunto de inmunidad diplomática. Que no lo sometan. Y todo el mundo sabía que ese señor no participó en el crimen del niño llena. Pero ese niño era el jefe espiritual de los criminales. En fin, yo creo que eso de que la puerta de mi despacho. Que se detiene la puerta de mi despacho. Yo tengo, hasta ahí yo tengo mis dudas. Hay gente que dice, mientras, por ejemplo, Hipólito decía, estas manos no se van a manchar con la corrupción. Pero cuando él decía, estas manos eran solamente las suyas. O sea, él ya desentendiéndose de todo lo que podía hacer otro. De los tres primeros discursitos que disparó el nuevo jefe de la policía. Sí. Yo lo oí que dijo con mucha propiedad. En esta institución todo el mundo es mayor de edad. Por tanto, todo el mundo es responsable de sus actos. Yo lo oí que dijo. Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto. Cuando llevan la cuota, ¿él rechaza las cuotas? ¿Él echa del despacho al que le lleve la cuota? Yo no sé, doctor. Lo que hay que ver es lo siguiente. Yo he dicho muchas veces que hay gente que lo pone en los puestos para que se limpien. Todos los jefes de policía salen limpios. Desde el punto de vista económico, doctor, me refiero. Limpio quiere decir bien. Salen muy bien todos. Y no es coger sueldo que ganan. No, ningún jefe de la policía ha salido de ahí a un interrogatorio. Tampoco. Tampoco. Yo decía, a veces me he criticado. Pero más que eso es el tema de trasladarlo. Tú no puedes establecer que el traslado sea una sanción. No, doctor. Y aquí se ha hecho eso normal. Parte del régimen de complicidad es esa. ¿Qué pasa muchas veces cuando un funcionario público es objeto de rumor de que está cometiendo actos de corrupción? La mayoría de los casos lo mandan a su casa y a la justicia no. Lo quitan del ministerio y lo mandan a otro. Eso hacen las autoridades. Entonces, ese tema que Carlos plantea es fundamental para mandar señales y combatir justamente esos males que afectan nuestra clase política, que terminan afectando entonces a la sociedad dominicana. Ese ejemplo que está viviendo Guatemala es patético. Se está hablando que es desde el poder ejecutivo, el presidente y la vicepresidenta, los que dirigían la mafia. Lógicamente, con todo el ramar que eso lleva, pero igual. No, pero además ahí... Cuando usted dice, yo he dicho siempre, doctor, los famosos intercambios de disparos pudieron haberse parado en algún momento. No es que no ocurrieran, en algún momento va a ocurrir, pero no con la frecuencia. Los robos, ¿qué es el intercambio de disparos? ¿Qué es el intercambio de disparos? ¿Es una ejecución policial sin pasar por los tribunales? Se ha convertido justamente en eso. Es la salida más fácil que tiene la policía para justificar que mató a alguien. Lo que se alega es que los policías respondieron a una agresión armada. Ese es el argumento. ¿Y existe la posibilidad de agresiones armadas? O existe la posibilidad, pero uno... Eso puede existir. Hay delincuentes que dicen, si a mí me atrapan, yo disparo. Eso puede existir. ¿Y cómo tú diferencias esa línea fin entre una cosa y otra? Doctor, bueno, fíjese usted. ¿Cuánta autosia se hace, o necrosia, para usar el término correcto, a los individuos que caen en un intercambio de disparos? Cae en un intercambio de disparos, no va a ninguna institución para determinarlo. Pero yo te voy a decir una cosa, en el intercambio de disparos no sabe lo que van a encontrar en la autopsia. Van a encontrar balas de la policía. Ah, y van a encontrar si fue una ejecución o no. ¿Cómo tú? No. Oh, pero claro, doctor. Hay formas de determinar la distancia del disparo, la ubicación del disparo. Nada de eso se determina. Por su característica. La característica. Y además, pero hay mucho intercambio de disparos donde, por ejemplo, no se ve ninguna evidencia o la policía no muestra las evidencias de que ellos fueron agredidos. No muestran. Porque tú crees que los intercambios de disparos siempre son a quemar ropa. No, doctor. Lo que pasa es que no siempre existen. Y por eso, cuando la policía informa que cualquier ciudadano cayó en intercambio de disparos, lo primero que brota es la duda. Hubo efectivamente intercambio de disparos. Lo que pasa es que el intercambio de disparos tiene un espacio que yo, yo te digo a ti que quizá tú lo entiendas mejor que yo, porque eres abogado. Cuando te dicen a fulano que se entregue, yo creo que cuando dicen así lo sentencian, ¿verdad? Que se entregue. Anda fuertemente armado. No hay que decir que se entregue. Ya usted sabe lo que le viene. Usted va a caer en un intercambio de disparos. No, y también pasa lo siguiente. El que se entrega siempre frente a un canal de televisión que busca salir en cámara. Busca esa protección porque dice, yo necesito... Ese se salva siempre. Ese siempre se salva. Porque tiene la precaución de que lo vean vivo antes de entregarse. El que se entrega se salva. Eso es, esa es la otra parte. Que se entrega y que se vea que se está entregando. Sí, hombre. Es el que se entrega formalmente que busca un medio. Yo digo, ¿por qué eso se ha proliferado en la policía? Y es una práctica, por lo que usted decía, por el régimen de consecuencias. Nunca se ha llamado un jefe de policía. Usted es responsable de que ese ciudadano haya caído en esa circunstancia. Destituido. Él y todos los que participaron, al contrario. Lo que la cultura es promover a esa gente. ¿Cuál es la acusación contra el presidente de Guatemala? El presidente de Guatemala, doctor, conjuntamente con su vicepresidenta, iniciaron una empresa criminal para defraudar al fisco, de evasión fiscal. Se reunían con empresarios y demontaban los impuestos que tenían que pagar. ¿Cuánto tú vas a pagar? Paga esto y dame tanto. Sí, sí, sí. Dame tanto y paga esto. ¿O no pague? En línea. Se llamaba la... Online. Ajá. Pero eso yo trataba en los impuestos. ¿Contrabando online? Un acuerdo de pago, como si fuera una junta de vecinos. Dame tanto y te limpio la deuda. No, no. Inclusive aquí vivimos época, sí, mira, aquí se vivió una época en que esto era legal. Mira lo que se usaba. Se buscaba el director de aduana. Y el director de aduana se llamaba y dice, mira, este me necesitamos 500 millones de pesos. Porque en esa época el fisco no era tan grande, ¿verdad? Entonces, búscate los 10 importadores más grandes que hay aquí. Entonces, dice, ¿cuánto ustedes estiman que van a importar este año? Dice, nosotros vamos a importar mil millones de pesos. Dice, muy bien. Denle al Estado un anticipo, se llama la palabra. De 500. Y cuando ustedes traigan esa mercancía, déjenmelo saber para tumbarle la mitad a lo que ustedes traen y acreditar eso a esta suma. Pero eso trae un problema. Doctor, usted no le puede decir a un subalterno suyo, mira, el dinero que entra efectivo, déjalo aparte. Tráemelo. Y tráemelo. Porque al otro día, él se está cogiendo la mitad para él. Entonces, eso trajo como consecuencia que los funcionarios de aduana le decían entonces a los importados, a propósito, traete algo por arroyo barril. El barco es tuyo, sí, el barco entero es mío. Tráelo por arroyo barril, tráelo por San Pedro, tráelo por Boca Chica. Entonces, le mandan un contingente de inspectores, de confianza. Mira, lo que llega ahí, entreguenlo. Esos furgones, entreguenlo, sin verificarlo. Y colorín colorado. Este cuento siempre. Eso, posiblemente, de Guatemala, pudo haber llegado a esos extremos. No la simple negociación de vas a pagar tanto, dame tanto. No puede ser que el escándalo fue tan grande. Porque eso no se puede, eso no se puede. Mira, yo quiero que tú sepas que, sin hablar mal de los, porque aquí hubo muy buenos directores de la aduana, no hubo Erasme, Pedro Porrelo. ¿El mismo Miguel Coco? No, no, eso es lo que voy a hallar. Kiko Tabar y Miguel Coco. Ellos sentaron un precedente. Sentaron un precedente. Que era algo elemental y fue lo que tuvieron éxito. Lo que es igual no es ventaja. ¿En qué sentido? En el sentido fiscal, lo más irritante es cuando un importador te dice, radiocentro, dice, pero usted me está cobrando por este General Electric de 21 pulgadas, tanto. Sin embargo, aquí hay unos tipos que los traen volados y traen los mismos General Electric. Yo no puedo competir. Entonces ellos lo que hicieron fueron. En vez de decir, no, que eso es chino, que este es panameño, que esto viene de tal sitio, que esto... No, 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 todo televisor de 21 pulgadas le paga al Estado 60 pesos o 600 dólares, lo que sea, ya. Todo el que traiga eso, paga eso. Entonces cuando tú... Puede que tú diga, caramba, pero no es justo. Sí, pero es igual para todo el mundo. Puede que sea mucho, puede que sea. Miguel y Kiko hicieron eso. Y sentaron un precedente, lo mismo que Juan y el mismo Kiko que juntaban en un puerto interno, Juan y esta muchacha, Germania, Germania, Monta, tú puedes decir lo que tú quieras, pero fueron justos. Y fíjate que nadie menciona el problema fiscal aquí. Sí, el problema aduanero y fiscal. Ni tampoco un puerto interno. Porque aquí el problema sí hay en un aspecto y es que... El que no está, el que no es contribuyente, que no se inscriba, que siga... Fuera del sistema. Fuera del sistema. Porque aquí le cargan el presupuesto a los que están registrados. Aquí no se ponen a buscar nuevos contribuyentes. Es un problema, sí. Y de ahí viene la informalidad que la gente... Yo voy a decir una cosa. El 80% del financiamiento en República Dominicana, y que me desmienta el que quiera, el 80% del financiamiento en República Dominicana siempre ha sido subterráneo. No en bancos. Si tú quieres saber, tú le preguntas al banco, ¿cuánto están manejando los bancos? Los bancos manejan aquí al año lo que te dé la gana, 10 bancos de 2.000 millones, 3.000 millones, son 100, 200.000 millones. Bueno, lo prestamita, tiene 10 veces más, y 100 veces. Pregúntele al doctor, mire, aquí había una experiencia de que la ley decía que tú no podías prestar a más del 2% mensual. El 2%. El 2%. Y eso se todavía establecido por ley, oye. Eso era por ley, eso. El 1% mensual. El 1. Entonces, los que hacían hipotecas, querían el 2. ¿Y tú sabes lo que hacían? Sí. Que hacían el acto por el 1%, pero cuando te entregaban el dinero, te entregaban el 1 menos. Ah, ¿entiendes? Les restaban de la suma prestada, te lo sacaban. Y también en los contratos, a veces aparecían, en algunos contratos, de que una tasa, pero te dicen, de que más un tanto por ciento de interés y comisiones. De comisiones. Eso siempre ha existido. Esa es otra cosa. Otros buscaban otra modalidad, doctor, y englobaban una parte de los intereses en el préstamo. Seguro. Se gusta muchísimo. Es un punto, claro. Se gusta muchísimo. Y pevadí el impuesto con la declaración de... Pero te voy a decir que el tema original es que esos señores, esos señores atentaron contra demasiadas áreas que no debieron tocar. Es que el fisco... Mira, en Estados Unidos hay dos malas palabras que se llaman mentir y engañar y defraudar al Estado. No se salva a nadie de eso. Nadie, nadie, nadie se salva de eso. Porque en ese asunto ellos no pueden ser flexibles. Bueno, doctor, es que la subsistencia de un Estado depende de la capacidad de ingresos. Y los ingresos del Estado, y sobre todo de Estados pequeños y débiles, son fundamentalmente vía los impuestos y las tasas. Sí, pero tú tienes dos vertientes, la obra pública y el empleado. Es que desde que tú tienes un fraude fiscal, inmediatamente pone en peligro las dos cosas. Y te voy a decir una cosa, y ya la obra pública también está ligada íntimamente a la política, porque está el suplidor, está el suplidor, y el suplidor es sagrado ahora porque todo el mundo... Hipólito tiene una expresión que a mí me daba un poquito de risa, pero era muy sincera. Presidente, yo quiero hablar con usted, yo quiero sumarme a la campaña suya. ¿Y qué es lo que tú eres? Yo vendo cosas, y dice, ¿cuánto te deben? Le preguntaba a alguien a ver, ¿cuánto te deben? Pero el fenómeno del suplidor del Estado, que ya viene de cierta manera paliando lo que son las ambiciones de algunos funcionarios que quieren, de alguna gente que quiere beneficiarse del gobierno, pero no necesariamente tienen que estar nombrados. Es como una cosa muy reciente, doctor, porque cuando Baragueri en gobierno pasado no se le daba como tanta importancia. Parece que se circuncribía mucho a lo que eran las adquisiciones en el mercado que tenía ya un tiempo establecido. Lo que pasa es que el Estado era pequeño, el suplidor era especializado. Yo te puedo decir de memoria quiénes eran los suplidores de las Fuerzas Armadas, desde cuando Trujillo hasta hoy. Se han ampliado, se han ampliado porque el país creció, pero básicamente el de las Fuerzas Armadas siempre fueron un grupo de no más de 10. Y tenían un mecanismo ahí adentro, que quien los rompió fue Jorge Blanco. Pero eso funcionaba, ellos eran suplidores, no tenían negocio conocido, solamente... ¿Qué tú vendes? De todas las Fuerzas Armadas, uniformes, armas. Yo te lo puedo decir. Los Antun, por ejemplo, los originales, suplidores, vendían el caqui de las Fuerzas Armadas. Miguel Edet, Miguelito Edet, suplidor del Consejo Estatal del Azúcar. Los suplidores de piezas de la Corporación Dominicana de Electricidad. Chichi Selman y Daniel Aquino. Pero no era que hacían nada malo. No, que eran suplidores. Pero que eran tradicionales. El desayuno escolar durante muchos años eran los mismos. Aquí había un señor que hizo una de las más bonitas industrias, que se llamaba... No era la vasquita, ¿no? Leche fresca, ¿no era? Tampoco. Tuvo que cerrar ahora porque metieron otro suplidor y le dañaron a negocio. Sí. Pero el asunto es que los suplidores del Estado eran los mismos. Los de medicina eran los mismos. Los de suministro del golo, los de papel eran los mismos. Todo aquí, ahora, cuando todo el mundo se... El Estado creció, dicen, no, el negocio está ahí. Los ingenieros son... Se han ampliado los suplidores. ¿Eh? Se han ampliado, pero en esencia... Porque ya, por ejemplo, aquí hay suplidor, como el caso del que está haciendo el hospital de Herrera, la ampliación, que era de medicina y ya es de construcción. ¿Tú oyes? No, lo que pasa es que ya lo que se hace son tripletes. De todo, todo el tiempo. Sí, yo vendo de todo. ¿Qué tú quieres? Lo que sea. Ese tipo te construyó el hospital, te lo equipa y te suministra los medicamentos. Y te vayas a medicina. Y el material gastable, por si acaso. Y si pierde tiempo, te busca el enfermo para hacer la factura falsa. Pero usted sabe que nosotros teníamos... Contentar a un médico cubano. Sí. Había un camarógrafo que trabajaba con nosotros, que ese señor le dio ahí sentado. Era increíble. Uno podía pedirle todo lo que uno necesitara, desde un componente de música hasta un arma de fuego. Y uno iba donde él, necesito tal cosa. Y él decía, si yo te lo consigo. Ese era el más o menos así que trabajan los suplidores. Es decir, son intermediarios entre el punto de estar la mercancía y el comprador. Es igual que el que te suple cosas. Eran los mismos. Armas, Haití. Perfumes, Haití. Whisky, Haití. Eso era tradición de antes. Un reloj. Todo el mundo sabía de dónde era. Aquí tú, tú tenías ahí en Herrera gente que, como era un aparato pequeño, aquí hay pilotos que se hicieron famosos, contrabandeando vainitas chiquitas. Préndase. Pilotos de línea aérea. No, porque no traían puestos. O cosas que podían pasar por objeto personal. No, es un gusto. Es que la familiaridad. La tripulación de un avión de Dominicana de aviación. Nos vemos, ¿eh? ¿Para dónde van? ¿Para Nueva York? ¿A qué hora vienen? A las 4 de la tarde. Se van a las 6 de la mañana y vienen a las 4 de la tarde. Ya vienen a las 4 de la tarde. Y los mismos que los despiden son los que están de servicio. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Pero pasa su bulto. Porque tú no has visto nunca un inspector de aduanas revisando una azafata. No. Tú la has visto. Nunca. ¿Qué pasa? O por el tipo de lo que se tira, casi y por ahí se va. O por el seguro. Esos son negocios que están establecidos hace mucho tiempo. Igual que las fronteras. Las fronteras son un primor. Eso que está pasando en Colombia es la ruptura. Fue que se equivocaron. Esa franja de nadie, que es de los dos países. Cada uno tiene su línea. Lo que pasó con los venezolanos es que Maduro desarmó Venezuela. Eso lo tenemos que... Pero Maduro tiene razón. Él causó lo que está dando problemas. Pero él tiene razón. Porque tú sabes lo que es el Estado. Subsidiar cosas. Y venía uno colombiano y coger esas cosas, comprada a cheles. Y no hay combustible nada más. Porque el combustible de los venezolanos lo toleraban. Es cuando tú tienes que estar comprando comida con divisas y endeudando el país. Para que entonces venga una gente y haga atrás ciego y lo compre a peso y lo vende a día en Colombia. Tuvo que parar. Se me van todos. Se me van todos. Fíjate cuando cargan los objetos personales. Que tú no ves ahí una tinaja, ni tú ves ahí plasma. Sí, uno es plasma. Y me ve. La gente muy fuerte que cargan una lavadora y una... Sí. Ajá. Entonces no son pobres de solemnidad. Sí, pero esa gente, pero de cierta manera son gente, eran colombianos, pero estaban en territorio venezolano disfrutando de esas facilidades. Porque compraban barato y vendían caro. Porque lo que están mudando es la casa. La casa. Pero ellos viven en los dos sitios. Eso es como Juana Mendes y la jabón. Bueno, como lo dijimos los otros días, que muchos haitianos cruzaron aquí a documentarse por si lo necesitan. Yo lo que no necesariamente viví. Yo creo que Sonia y Marciano nos deben explicar. ¿Por qué hay gente que cruza por el puente y otro por el río? Eso no. ¿Eh? Pero con la misma facilidad, porque yo no veo que los guardias atrapan a los... En la orilla del río. No. Por eso. No, pero ellos cruzan sus ríos, se ponen a lavar y cruzan y vienen. Y hay personas que tienen tanta confianza, que los guardias lo conocen. Ese va para el mercado, sigue. Déjalo. Sí, ellos conocen. Se vuelve ahorita. Sí, eso en Elías Piña yo vi eso. La familiaridad. ¿Eh? Eso lo da a lo que usted decía, la familiaridad. La familiaridad, porque eso establece un... Ya lo conocen. ¿Verdad? Sí, no, en Elías Piña yo lo vi. Las fronteras son los que viven allá, son los que conocen ese mundo. Y tú vas a Bánica y es lo mismo. Una cosa pasa en la puerta de Elías Piña y otra en la de Bánica. Lo mismo pasa en Jimaní, en Malpaso, en Jonamende, en... ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo qué? De Francia, lo que está abajo en el lago. El mundo de la frontera. Eso es otra cosa. En Portugal y en España pasa lo mismo. Eso tiene su propia característica y su lógica de funcionamiento. Ahora vi ahí unos húngaros apresados en Austria. Y tú dices, húngaros apresados, óyeme bien, ilegales de países africanos que fueron a Hungría y fueron encontrados en Austria. Austria era la crema innata del desarrollo. Pero tú te pones a revisar la historia. ¿Y qué en el imperio austro-húngaro funcionó los ancestros? ¿Verdad? El asunto es que ese tema de impuestos y tema de contrabando y tema de acusaciones a presidente... Mira, yo tengo un tema hoy que voy a tratar y voy solamente a decirlo. Esa posición de Margarita Cedeño de Fernández, que yo siempre he criticado, digo, caramba, llegar a una posición política importante por vía de la cama. A mí nunca me ha gustado eso de que lo que dejan los hijos, lo que dejan las esposas, siempre cuando ya no pueden reelegirse, entonces se inventan la pareja. Cristina Fernández, Lula con su amiga Dilma, que aunque no es esposa, son compañeros de toda la vida, de partido. Y yo vi cómo ella trató el tema de Margarita Cedeño de Fernández. Mira, el tema que nosotros vamos a tratar hoy tiene que ver con acciones electorales. Y eso, yo tengo que reconocer, salvo a Margarita Cedeño de Fernández, no se quedó va. Se presentó una situación de que dentro de la estrategia electoral estaba desacreditar a Leonel Fernández, porque eso estaba en el librito. Porque en los libritos electorales está todo, ¿verdad? Y estaba un decreto. Y consiguieron, concibieron una estrategia. Mira, aquí hay una cuenta en Dinamarca. Cierta o no, yo no quiero discutir el asunto. Le llevan eso al candidato, yo no voy a usar eso. Es un material demasiado bueno. Yo soy el candidato de Crupuloso. Mira, vamos a hacer una cosa. Mándale eso a Santiago, para que lo tiren de allá para acá. Y le mandan eso al pobre Marco. Y él cree que está dando un palo periodístico. Que es uno de los errores más grandes que cometemos nosotros. Cuando nos traen una bellaquería, y nos conviene. Oye, todavía hoy están fijando a la audiencia. Ella no se quedó da. Eso es un ejemplo de llevar hasta las últimas consecuencias de la difamación. Es un ejemplo de que uno no puede. Cuando hay rumor, lo que estaba diciendo el doctor ahorita. Cuando hay rumor, si Leónel hubiera manejado eso, lo de Félix, con esa vemencia. Y lo que hizo Emanuel Lequea, cuando le hicieron acusaciones, cuando él era consultor jurídico. Fíjate que nunca lo metieron en el lío de Jorge Blanco. No, no. Que venga el que venga. Y vamos a la justicia y vamos a cualquier parte. Leónel en un momento fue a la Procuraduría. ¿Tú te acuerdas? Claro. Y fue a la puerta. Y Pólito se espantó. No, no, de esa vaina. ¿Vos es vicepresidente? Y Balaguer. Yo estoy dispuesto a lo que sea. Sí, lo que le quiero decir. A propósito era la actitud que yo entendía que en el lío este debía asumir. Fíjese cómo eso lo afectó definitivamente. ¿A quién? A Leónel. Eso debe ser la actitud de enfrentarlo. Pero todavía está obsesivo. Fíjate quién está al lado de Danilo. ¿A quién le paró al lado de Danilo? ¿Tú oyes? Le paró todavía hoy Félix. No, él le dice, échate para allá. No, no, no. Ponte ahí que tú eres el... Óyeme, el hombre es difícil y terco. Porque ¿qué tú pierdes? ¿Estrújale eso a quién? ¿Estrújale eso a quién? No había necesidad de ello. Hay personas que no saben estar en bajo perfil, doctor. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una experiencia que parece una tontería. ¿Tú te acuerdas cuando Balaguer se religió en el 70? Por referencia, amigo. Ok. Balaguer se religió en el 70 y el vicepresidente de Francia también se religió. Lo que trajo como consecuencia es que la oposición pidió que debido a esa situación los dos cogieran licencia. Y cogieron licencia. En el periodo de transición que fue ocupado por el presidente de la Suprema Corte, un allegado a Balaguer con rango de coronel, en una discusión, mató un sindicalista en la Georgia Washington. parecido a lo que pasó con el robo del carro. A la muchacha. A la francesa. Es más, te voy a decir algo. El coronel que mató al sindicalista es tío de la muchacha muerta. Oye bien, por una casualidad, el coronel que en el 70 mató al chofer es tío de la muchacha que murió. Y oye lo que le pasó al coronel. El coronel estaba muy allegado a Balaguer y fue el que estaba provisional, el presidente provisional le pidió que lo sometieran a la justicia y que la justicia sea el que decida la situación. Mientras tanto que lo dejaran en la cárcel y el hombre cometió la indelicadeza de ir a la toma de posesión de Balaguer de nuevo cuando él retomó el poder a los 36 días. Y el presidente provisional lo vio y le dijo al ministro de la fuerza nueva hágame el favor, dígale a ese señor que por delicadeza se quite de aquí, se salga de aquí, póngalo donde tiene que estar. que por favor, ya se lo pidió de favor porque él estaba instalando. Eso es lo que hizo Margarita que no hizo Leónel. Él no podía seguir en esa situación, insistiendo en esa situación. porque ya es hora de que si es cierto que él... Y yo no estoy diciendo que Feli es culpable porque Feli no ha hecho nada que no lo hayan hecho, pero lo han hecho con tanto descaro que tú no puedes trujarle a la gente las cosas. Así es. Hay una cosa que se llama pudor, pero el pudor abarca a lo político también. Lo que usted dice del policía que se robó el reloj, que no solamente el robo no fue lo único, sino que se usanara de haberlo cometido. Es que estaban pensando que era una... Ah, espérate. La muchacha a que le robaron las cosas era ciega y había tres policías que la fueron a asistir y ellos robaron. Entonces, tú no puedes, siendo autoridad, hacer uso de eso porque eso duele. A la gente le duele. Todo lo que más duele son las injusticias y las arrogancias. Lo que pasa, doctor, que a veces no se pone a pensar. Por mí, en el caso del senador, pero ni el partido le ha pedido, por favor, que tome una licencia en las funciones. Lo que pasa es que si tú te pones a ver las funciones de él, porque tú tienes que estudiar la genética, no solamente con los humanos. Hay genética política. Cuando Danilo Medina y el grupo de Temito Clementá, Miguel Coco, deciden el acuerdo con los reformistas y llevar a... Porque Leonel no era la figura más conocida del PLD. Ese no había sido ni siquiera candidato a regidor. Pero fue candidato vicepresidencial. Sí, pero eso fue en un momento en que había que buscar a alguien para perder. Pone a alguien para perder. El tema es que el presidente era el jefe de campaña de... El que actual presidente era el jefe de campaña de Leonel. Y cuando se va Danilo, el jefe de campaña era Félix. Y es el que tenía que ver con todas las actividades y que los lazos entre Félix y el PLD y en el interior y el que hacía el trabajo. Porque es una hormiga trabajando. Tú te encuentras Félix Bautista a las seis de la tarde en Higüey y a las nueve y al otro día a las cinco de la mañana tendas jabón. La gente habla mucho de los presidentes y secretarios generales. Y después... Pero la gente que se fajen los partidos. Ese es el secretario de organización. Después, doctor, después yo le voy a dar una cosa. Yo le digo a usted que usted es un malagradecido con Félix Bautista y me dice yo... Yo no conozco a Félix. Tú no conoces a Félix, pero todo lo pelea de ida, sí. Todo lo pelea de ida, sí. Con lo que estamos hablando, doctor, de las señales. De cómo la complicidad es tan grande. Porque uno está hablando del ex presidente que no se separa de él, pero tampoco el partido da una señal. No, porque es que lo mismo es que el partido... Eso. Lo que pasa es que el partido durante mucho tiempo era Leónel. Hoy dijo... Y me dice una declaración histórica. Dice que él reinventó una forma de gobernar. Y eso es lo que no lo que ha no lo han querido entender de mucha gente aquí. Que todo el mundo es lo mismo, pero no es igual. Oye, así es la cosa. Por eso que tú le decías, no es lo mismo ni es igual. Pero hay gente que es lo mismo, pero no es igual. Llegó Félix. Vamos a hacer una pausa, señores, vamos a... Pero de cena. De cena. Félix de cena. Sí, pero todo el mundo sabe que aquí no va a ser Félix Bautista. Llegó nuestro Félix. Volvemos en unos instantes. Sí.